Se lleva a cabo la entrega de certificados a los participantes del curso de Step By Live Fitness. Los talleres contaron con el apoyo del Instituto Potosino del Deporte a través de la Subdirección de Deporte Federado. Los cursos fueron encabezados por la directora general de la Academia Body in Motion, María Luisa Arriaga Mendoza, acompañada por las capacitadoras Minerva, Valero, Leticia Patlán y Sarai Martínez. El certificado reconoce a Claudia, Susena, Padrón, Esmeralda Reyes, Luz María, Chaqueño, Mayra de Jesús Arriaga, Claudia, Isabel Gutiérrez, Rosa Liliana Lucio, Mónica Lisset Lucio, Nancy Carolina Chávez y Araceli Yadira Rivera, entre varias más. Asimismo, también se hizo la entrega de una certificación de nivel 2 en baile y tono muscular fitness a Berta Elena Castellanos y Juana Claudia Portillo.